... En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Son resabios del derecho antiguo. Las actas de las sesiones 169 y 171 se dan por aprobadas. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de la Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto del proyecto iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal en materia de suspensión condicional del procedimiento, tratándose de causas relativas a violencia intrafamiliar. Dos, una comunicación de la bancada de la Unión Democrática Independiente, en virtud de la cual informa que la diputada señora Marisol Turres será reemplazada en esta sesión por la diputada señora Claudia Nogueira. Eso es todo, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión particular del proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Boletín número 9895-11. Saludo y la presencia y doy la bienvenida a la ministra de Salud, sena Carmen Castillo, y a la subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva. Entiendo que hay otros ministros que vienen en camino. Bueno, debemos continuar con la discusión y votación en particular. Señor secretario, ¿dónde quedamos? Presidente, estamos en la página 3 del nuevo comparado, el cual consigna todo lo que se ha reportado en la última sesión, pero en la página 2, al final, el diputado de su rincón formula una indicación al inciso quinto que requeriría el acuerdo de dos tercios de los diputados presentes para poder reabrir el debate. Esperemos que llegue a la instrucción. Sí, sugiero que esperemos que venga el diputado de rincón, ayer asistió, así que nos explique cuál es el interés que tiene en su indicación. Mientras tanto, sigamos adelante en el lugar que quedamos. Presidente, página 3 corresponde a analizar el inciso sexto que pasó a ser séptimo con la aprobación de la indicación del Ejecutivo, que figura en la columna del medio y la cual no tiene indicaciones. ¿La adolescente de 14 y menor de 18 años? Sí, el Ejecutivo quedó de darle una vuelta en relación a la situación que se produce cuando existen antecedentes de que se puedan generar para la adolescente, algunos de los riesgos señalados. ¿Quién califica esa circunstancia? ¿Quién hace la derivación a la segunda hipótesis? Yo no sé si alguien, diputado Aldo Cornejo. No, respecto a este inciso, la Ministra de Justicia ayer se comprometió a presentar una indicación. ¿No se está a presentar la indicación? Entiendo que las indicaciones que están presentadas son las que aparecen ingresadas en el comparado, que fue cerrado hace media hora atrás. Bueno, no han llegado las demás ministras, así que si les parece... No, la 3. Ahí llegó el diputado Rincón. Diputado. Le voy a ofrecer la palabra, diputado, respecto a una indicación suya para reabrir el debate en un punto que está en la página 2 del comparado, en la indicación que aparece en la columna de la derecha con el número 4, la última, dice... Para reemplazar el vocablo, generará, por la expresión podría generar. Si nos pudiera... ¿Cuando juicio del médico? Sí. Cuando juicio del médico. Sí. Está en la segunda línea de ese inciso. Sí, yo quisiera ofrecerle la palabra sobre esa indicación porque volverá hacia atrás. Esto lo habíamos aprobado. Sí. Pero si nos da buenas razones... Lo que pasa, presidente, es que simplemente una adecuación de técnica legislativa o de correcta redacción. Yo no tengo cómo afirmar, menos en un texto, con una anticipación previa a todas las hipótesis posibles, que la sola solicitud de autorización generará tal cosa. Podría generar. ¿Por qué? Porque eso es lo que este inciso aborda. Entonces, más es un tema de técnica de redacción que de otra cosa. No pretende modificar el espíritu absolutamente de nada. Es un potencial expresado como corresponde. Nada más. Sí, a mí me parece razonable. Si les parece, colegas, podríamos... No, es que habría que reabrir el debate, pero... ¿Sí? Diputado Esquilla. Presidente, por mi parte no hay inconveniente en que se reabra la votación, lo que no implica, digamos, la votación. Es más, yo adelanto, si se pudiera mantener la votación, que por lo menos yo tuve en ese inciso, no recuerdo cuál fue, no sé si abstención o en contra, pero no hay problema en que se reabra. Bueno, ¿les parece reabrir el debate entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno. La reacción es mejor. Ah, primero reabrimos el debate. Segundo, segundo, vamos a... Someto a aprobación la explicación, la propuesta que hace el diputado Rincón. ¿Es razonable? ¿Sí? ¿La indicación? ¿La indicación? ¿Podría generar? Sí, presidente. Tome votación, señor secretario. Diputado Andrade. A favor. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chahín. A favor. Diputado Coloma. Diputado Cornejo. A favor. Diputado Parque. Diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Monque no está. Diputado Zafirio. Diputado Zafirio. A favor, perdón. Diputado Esquella. Diputado Andrade no deja presentarse. Diputado Trisoti. ¿Esto no es uno más? Diputado Nogueira. No tengo. Un aporte que le dice al programa. Presidente. A favor de la indicación del diputado Rincón. Mucho gusto. Presidente, está aprobada el inciso con la indicación por 7 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada la indicación. Ahora sí, aprovecho de saludar y dar la bienvenida a la Ministra de Justicia. Gracias. 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 Presidente. Presidente, volvemos al inciso sexto que pasó a ser séptimo, que figura en la página 3 del comparado, columna del centro. No tiene indicaciones. Entiendo que el Ejecutivo, diputado Chahín, le voy a ofrecer la palabra. Disculpe. Inciso séptimo, página 3 del comparado. Sí. El inciso que quedamos revisando al término de la jornada de ayer. Sí, perdón. Presidente, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Voy a plantear cuál es el problema y cuál es la propuesta de solución. Esto dice relación, ¿no es cierto?, con la manera en que se manifiesta la voluntad de poder interrumpir el embarazo. Y aquí hay tres situaciones, ¿no es cierto?, la situación de los mayores de 18 años que son plenamente capaces y por lo tanto no quieren ningún tipo de autorización. La menor de los 14 años, ¿no es cierto?, que efectivamente ya regulamos que esto se hace a través de representante legal o supletoriamente por el tribunal. Y la situación de los adolescentes que efectivamente no tienen plena capacidad y aquí se establece, se le estaría dando esa capacidad de poder manifestar la voluntad sobre la base de poder además informar, no pedir autorización, informar al representante legal o si es que efectivamente no hay representante legal, porque podría esto generarle algún riesgo a la adolescente, a un tercero cualquiera adulto. A mí me parece que está bien que nosotros vayamos avanzando hacia el tema de la capacidad progresiva, pero a mí me parece que efectivamente este proyecto es complejo que podamos hacerlo en este proyecto. Entonces, yo creo que lo que debiéramos hacer, y esa es una propuesta que quiero hacer, es que nosotros generemos también un régimen de autorización para el adolescente, no de información, de autorización entre los 14 y los 18 años, por el representante legal y si es que hay una situación de riesgo por el tribunal, pero con una diferencia en relación a los menores de 14 años, que hoy día la hace la ley de tribunales de familia, la hace, que cuando se trata de adolescente, es decir, aquellos que están entre 14 y 18 años, el tribunal, al definir si da la autorización o no, tiene que tener especial, especial, en especial consideración la opinión del adolescente, es decir, se le da un valor jurídico ya a la opinión del adolescente en este caso. El tribunal, a la hora de tomar esa definición, tiene que darle un valor jurídico a la opinión del adolescente. Entonces, exactamente, y teniendo especial consideración de esa opinión, o sea, menos de 14 años, se presta la autorización supletoria por el tribunal, si no lo hace el representante legal, entre 14 y 18, o el representante legal, o el tribunal supletoriamente, pero en este caso, considerando de manera especial la opinión del adolescente, entendiendo, que tiene, oyendo. Exactamente. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros, más que menor, hablaríamos de adolescente en este caso, ¿ya? Entonces, entre 14 y 18 años, ¿ya? Sí, pero lo que pasa es que hay una nomenclatura. Entonces, yo creo que, claro, hay un problema de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, mejor hablar de adolescente. Entonces, yo creo que esa es una propuesta que lo resuelve, porque si empezamos a buscar quién es el tercero que podría hacerlo, la verdad es que no vamos a terminar nunca. Yo creo que sigamos con el régimen de que o el representante legal, o el tribunal, pero en este caso, evidentemente, dándole un valor adicional a la opinión del adolescente, porque obviamente no es lo mismo un adolescente que un menor de 14 años. Diputado Fuesteín, ¿esa explicación la transformó en una indicación? Sí, la estoy definiendo, pero la verdad es que se la leo en sigue. Advierto que hay otra indicación también del diputado Rincón, sobre el mismo inciso. Son las dos almas. Son las dos almas. Diputado Hugo Gutiérrez. Lola, una consulta con respecto a la propuesta del diputado Chaín. Él dice que tiene que autorizarlo al tribunal o se le informa de la decisión del adolescente al tribunal. Porque si no, sería lo mismo que la situación del menor. ¿En qué cambiaría? ¿En qué se ha escuchado? Porque existen los riesgos señalados en el inciso anterior. Pero, ¿por qué no mantenemos la misma norma, pero en vez de buscar al tercero que se haya informado del tribunal? ¿Cómo? Porque acá dice, deberá ser informado de su decisión. A una persona distinta, dice, su representante legal, o a uno de ellos a su elección. Porque estamos en materia penal. Entonces, si estamos en materia penal, todos sabemos que son responsables penalmente después de los 14 años. Entonces, esa responsabilidad, no estamos hablando de responsabilidad civil acá, estamos hablando de responsabilidad penal, estamos hablando de una responsabilidad de justificación, ¿o no? No, 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 estamos hablando de... No, no, estamos hablando de... No, no, estamos hablando de... No, 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 sí, estamos hablando de adolescente. Yo quiero entender. Sí, 14 y 18. 14 y 18. Perdón, presidente. Es que estamos... A ver, es que hay una pequeña... Confusión. Sí, es que hay una pequeña... Me da la impresión que hay una pequeña confusión. Estamos hablando de una mujer mayor de 14, menor de 18, que es quien manifiesta su voluntad de que su embarazo sea interrumpido. Y que esa manifestación de voluntad, que no puede ejercerla a través de un representante legal, no la haga a través de, comillas, otro adulto, que puede ser el violador, que podría incluso llegar a ser el propio violador, que sea, sino que sea a través del tribunal de familia, quien resuelve, oyendo a la menor. Pero es respecto de su decisión de interrumpir el embarazo. Aquí no estamos hablando de la responsabilidad penal del violador. Diputado Ricardo Rincón. A ver, yo creo que la aclaración que ha hecho el diputado Zafirio es precisa en términos del contexto. Sí creo entender, y si no, por lo menos me parece adecuado, parte de lo que ha dicho el colega Gutiérrez en términos de que hay una diferencia ya jurídica en términos de imputabilidades en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho y en el ámbito penal ya instalada. Y difiere fundamentalmente respecto del de 14 años, menor de 14 años. Yo entiendo que también, de una u otra forma, todos esos espíritus se van recogiendo, si me permite, colega, en esta legislación, porque puede que me equivoque y pido que me corrija el Ejecutivo inmediatamente, Presidente. No existe hoy día, respecto de la píldora del día después, una regulación donde en definitiva el deber único, legal e instaurado es la información y no la autorización, y dice relación... Puedo estar equivocado, pero yo entendí que decía relación con 14 años o más, ¿ya? Entonces, en un sistema jurídico que le atribuye responsabilidad penal, hace la distinción, en un sistema jurídico que le da ciertas libertades por tanto en distintos ámbitos, como este que pongo, si es que no me han dicho que estoy equivocado, parece que estoy en lo cierto. ¿Es correcto? Ya. Continúe, Diputado Rincón. Continúo con la idea. Sobre esa base, yo presenté una indicación que puede ser una descoordinación amistosa con un gran amigo como Fad Chahín, distinta a la de él, ¿ya? Creyendo yo que lo que estaba en juego era como regulado el deber de información, ¿ya? Y esa es la indicación distinta que yo he presentado, ¿ya? Y no como un procedimiento donde se recabe autorizaciones, por último, ante la vista de un tercero imparcial. Creo que hay una diferencia entre el menor de 14 y el mayor de 14. Sí, claro. Ministra, le ofrezco la palabra. Sí, no solo aclaración en función de la consulta que hacía el Diputado Rincón, la ley de fertilidad 20.418 que él cita, lo que plantea en términos del deber de información al adulto y al responsable legal es en caso de las menores de 14 años, no sobre las mayores de 14 años a 18, por si acaso. Esa es la única razón. Muy bien, diputado Zafirio, diputado Chahín y diputado Esquella. Presidente, yo creo que podría... Me atrevo a proponer algo. Que en la parte final del inciso que dice después de la última coma, la adolescente deberá designar otro adulto que será informado, reemplazarlo por deberá informar a un familiar que designe o coma, en su defecto coma, notificar al Tribunal de Familia Competente quién podrá oírla. Porque estamos hablando de información, no de requerir autorización de la menor. Diputado Fajain. Yo la verdad es que creo que aquí no hay que confundir las cosas, porque no estamos hablando de normas de responsabilidad penal, porque aquí el menor o el adolescente no está cometiendo un delito. Cuando manifiesta su voluntad lo que está haciendo es un acto civil, de manifestar su voluntad, un acto de naturaleza civil. Entonces, la verdad es que a mí me parece que comparar lo que es el tema de la píldora al día después, con la interrupción del embarazo, no procede, no son comparables. Pero a mí me parece bien complejo que hoy día en este proyecto queramos avanzar en lo que doctrinariamente se llama capacidad gradual, o autonomía progresiva, perdón, o capacidad progresiva, cuando resulta que aquí tenemos el menor de 14 años, o sea, mayor de 14 años y menor de 18, mayor de 14 y menor de 18, que para comprar un auto va a requerir autorización de su representante legal. No puede comprar un auto. Lo sé que no son comparables, pero eso da cuenta de que efectivamente esa discusión respecto de la capacidad es una discusión mucho mayor. Pero para poder requerir que se le interrumpa el embarazo no requiere de ningún tipo de autorización, sino que se plantea que solamente hay que informar. Yo ahí tengo efectivamente un matiz, ¿ya? Un matiz, y yo por lo menos creo que efectivamente debe haber autorización del representante legal, ¿ya? O autorización supletoria del juez, pero dándole un valor adicional a la opinión de este adolescente, ¿ya? O sea, así como no es lo mismo que un mayor de 18 años, tampoco es lo mismo que un menor de 14, y por eso es que la propuesta nuestra es alternativa, ¿ya? Y que lo que busca efectivamente es avanzar en esta línea, y a mi juicio es una mejor solución que esta simple información a un tercero, a un pariente, o información a un tribunal. ¿Y qué puede hacer el tribunal? Si se le puede informar al tribunal, ¿pero qué puede hacer el tribunal? El tribunal no va a poder hacer nada. Entonces, tomar conocimiento, entonces, ¿cuál es el efecto jurídico que tendría, o cuál es el efecto que buscaría el que se le informe al tribunal? No tendría ningún efecto, entonces, la verdad, no va a poder hacer nada con esa información. Entonces, lo importante es que pongamos acá normas que es lo que generen algún efecto. Entonces, me parece que es mejor que el tribunal escuchando a este adolescente, y teniendo, y en eso sí avanzaría un poco más, teniendo especial consideración respecto de su opinión, tome la decisión. Diputado Arturo Esquella. Diputado Arturo Esquella tiene la palabra. Presidente, lo anterior aborda uno de los temas planteados ayer. A ver, si me permiten, colegas, está hablando el diputado Esquella. Lo planteado aborda uno de los temas, que me parece va en una línea bastante mejor que lo que viene en la redacción. Pero yo, en lo personal, ayer planté también otra circunstancia que está en este inciso y que creo que hay que abordar. Acá recordemos que cuando estamos frente al caso de un adolescente, es decir, entre 14 y 18 años, siempre la información tiene que llegar al representante legal, o al que ella decía, que por lo demás ayer no lo mencioné, pero acá también hay una falta a normas que recientemente han sido promulgadas y están en total vigencia hasta el año 2013, que tienen que ver con la corresponsabilidad. O sea, en ninguna parte de la corresponsabilidad en cuanto al cuidado personal de los menores, se puede establecer diferencias en ese régimen. Y acá estaríamos generando una diferencia, que no está contemplada, pero lo planteo simplemente para que veamos si lo podemos abordar. Dicho eso, la circunstancia difícil, en el entendido de que se le tiene que informar al representante legal o a uno de ellos, está en la consideración de que de dicha información pueda repercutir algún tipo de consecuencia para la menor. Esto me imagino que se pensó en el sentido de alguna represalia, si es que le digo a mi madre, puede que... En fin, no tengo idea. O sea, lo deben haber pensado así los redactores. Y ahí es en donde se hace un juicio de valor que no queda entregado a nadie. Y ese es el que se tiene que a mi juicio resolver y me dio la impresión que cuando se le encargó al Ejecutivo ayer de que lo vieran, era precisamente eso, es explicitar si es que ese juicio de valor o lo hace un tribunal o se deja explícito que lo hace el funcionario de salud, es decir, el que está tomando el caso, digamos, el mismo servicio de salud, el responsable, en fin, o que quede claro, digamos, en definitiva, cuál va a ser ese juicio de valor, porque se reemite al inciso anterior, cosa que también teníamos que corregir porque metimos un inciso entre medio, y es súper, súper claro lo que decía el inciso anterior de cuáles son los elementos que podrían generar esta consecuencia, que era la coacción, que era la amenaza, que era el maltrato, violencia intrafamiliar, y eso no es llegar y decir, mire, yo creo que podría ser... si esa información llega a su madre, llega a su padre, podría tener como consecuencia violencia intrafamiliar. Alguien tiene que decir que eso es real o que no, que acá no está siendo corregido, y eso yo creo que debiéramos hacerlo bien. Diputado Hugo Gutiérrez. Sí, presidente, mire, quiero... es decir, la propuesta que hizo el diputado Chahín es distinta a la que él planteó en un principio, y derechamente lo que está planteando es que en el caso del adolescente, él está planteando que derechamente se pida autorización al tribunal. Y eso, claro, y eso es una cosa distinta, pero mire, yo sigo insistiendo que acá, en realidad lo que está hablando todo son formalidades con respecto a las causales de justificación de materia penal. Acá está hablando de materia penal. No, porque aquí... No, no, aunque miren que no, porque al final del día todo esto incide en la posibilidad que va a tener la persona de poder interrumpir su embarazo sin que tenga consecuencias penales. Claro, no, sí, sé que estamos despenalizando, sí, ese es el objetivo, pero justamente como estamos despenalizando, estamos hablando de materia penal. Y en la capacidad, entonces, claro, podría hacerse el absurdo que hoy podemos encarcelar a un niño de 14 años con robo, podemos también meter preso a una persona, bueno, de 15 años, pero acá la idea, a mi entender, es que, no sé, que las ministras nos pueden explicar cuál es el objetivo de que en este caso solo se informe nomás a un representante legal o a una persona que elija el adolescente. Solo informe. Porque lo que va a estar informando es que está embarazada y que quiere interrumpir el embarazo. ¿Ese es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de informar nomás? ¿Por qué difiere en esta situación del caso anterior? ¿El caso anterior cuál es? Que tiene que obtener la autorización. Yo entiendo que es por la edad. Y en este caso solamente se requiere informar nomás. Entonces, claro, acá la información para mí está bien, pero si estamos hablando de una persona de 17 años, de 18 años, de 17 años, que informa a un estudiante legal o a un tercero que le elija, que ella elija de que está embarazada y que va a interrumpir su embarazo. Me parece que es suficiente. Y eventualmente, claro, si hay un tercero que puede generar complejidades con respecto a qué tercero puede ser, bueno, que informe, porque acá la idea es darle seriedad a lo que va a hacer este adolescente. Y por último, que ponga en conocimiento que son cuestiones que se pueden hacer ante un tribunal de familia, que informe al tribunal de familia que va a proceder a la disrupción del embarazo. Si eso es, pero también ponerle que tienen que autorizar, ya creo que rompe lo que es el espíritu mismo de este proyecto. Creo yo. Diputado Cornejo. Presidente, ¿sería posible que esta norma pudiéramos dejarla para votarla al final? Si les parece, la vamos a dejar hacia el final, porque podemos continuar con lo que se refiere al acompañamiento. Presidente, ¿les parece, colegas? Presidente, sí, me parece, pero solo que la Secretaría agregue que tanto las indicaciones como el texto que está propuesto no se hacen cargo, a mi juicio, adecuadamente además, del tiempo de la información, el posteriormente, que ya están en otras legislaciones, tampoco está ahí, de manera que cuando discutamos esta norma, también discutamos el tiempo de la información. Bueno, se toma nota. Continuemos con la norma siguiente. Es el inciso octavo, me parece, ¿no? Señor secretario. Página 4 del comparado, inciso octavo. A ver. Presidente, en la página 4 del comparado, el Ejecutivo formula indicaciones al inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso octavo, en el siguiente sentido. Uno, sustituyese la oración, le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento como durante el periodo posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo por la siguiente. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento como durante el periodo siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento de este proceso. De este proceso, claro. De este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Dos, sustituyese la oración en ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer por la siguiente. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. Tres, sustituyese la frase equipo médico por prestador de salud. Cuarto, sustituyese la frase sufre por sufra. La palabra sufre por sufra. Quinto, agrégase a continuación del punto final que pasa a ser seguido la siguiente oración final. En el caso del numeral 2 del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con su evidencia del nacido. El diputado Chahín, el diputado Cornejo, Rincón y Zafirio, le formulan una indicación a la indicación sustitutiva del ejecutivo, que es en el siguiente sentido, para sustituir en la propuesta 1 del ejecutivo entre las frases ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier momento, en cualquier otro momento, el conector O por la conclusión I. Claro, sí, sí. Para abarcar todos los aspectos. Sí. Sí, lo corregimos mientras lo leía. Después, el diputado Rincón formula una indicación para reemplazar completamente el inciso séptimo que ha pasado a ser octavo por el siguiente. El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos octavo y décimo de la ley 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, posibilidades de adopción, programas de apoyo económico y social disponibles, cualquiera sea su decisión. En la página 5. Página 5 del comprado. En el caso del numeral 3, se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante, lo anterior, el equipo médico deberá asegurarse que la mujer comprende todas las alternativas que tiene el procedimiento de interrupción antes que éste se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión. le ofrecerá también acompañarla tanto en el proceso de discernimiento como durante el periodo posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autodice, deberá ser personalizado y respetuoso en su libre decisión. Son objetivos del acompañamiento a favorecer las condiciones de salud física y psíquica de la mujer asistida proveyendo las condiciones profesionales, familiares y sociales adecuadas atendidas a su situación. b apoyar la toma de decisiones respetuosas de la autonomía, cultura, tradiciones y significados que la mujer y su familia le confieren a ese proceso. c fortalecer los vínculos familiares y sociales de modo que signifiquen un apoyo integral a la libre determinación de la mujer. d colaborar en la elaboración tránsito y superación de la vivencia traumática y promover las conductas que faciliten el cobijo, el sostén y el vínculo del grupo familiar. Hay otra indicación que son de los diputados Rincón, Walker, Espejo, Chávez, Zaváj y de la diputada Proboste y del diputado Venegas que es para reemplazar este mismo inciso de la siguiente forma. El prestador de salud deberán llegar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos octavos y décimos de la ley 20.584. No está en el comparado, fue agregado recién. Asimismo, deberá entregarles información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, posibilidades de adopción y programas de apoyo económico y social disponibles, cualquiera sea la decisión que adopte. El equipo médico deberá asegurarse que la mujer comprende todas las alternativas que tiene el procedimiento de interrupción antes que éste se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión. En el caso de continuación del embarazo se otorgará la información pertinente a su condición de salud y a la activación de redes de apoyo. En el caso del numeral 3 se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. Eso es. Y finalmente de la diputada Nogueira y el diputado Mónquer, don Nicolás, que es para intercalar entre las expresiones, en este inciso séptimo que pasó a ser octavo, para intercalar entre las expresiones programas de y apoyo la frase acompañamiento y de, dos, para introducir luego la palabra disponible y antes del punto seguido la expresión, coma, en especial aquellas alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la ley 19.620 que dicta normas sobre la adopción de menores cuando corresponda, tres, para suprimir la frase, en ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer, cuatro, para intercalar luego de la expresión procedimiento de interrupción y antes de la coma la frase, en especial los programas de acompañamiento existentes, quinto, para agregar la siguiente frase luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido en el siguiente tenor, con todo, respecto a los numerales 2 y 3 del presente artículo deberá otorgársele a la mujer un espacio de tiempo mínimo de dos días para tomar la decisión luego de haber recibido la información completa sobre las alternativas a la interrupción del embarazo señaladas. Muy bien, esas son diputados Valdo Andrade y esta para... Presidente, hay algunas indicaciones que le otorgan facultades al llamado prestador de salud quiero saber si son admisibles mi impresión es que no lo son las que acaban de leer diputado continúe por eso digo toda aquella entonces voy a ser más preciso respecto a todas las indicaciones que le otorgan facultades al prestador de salud tengo la impresión de que hay un problema de admisibilidad porque le están otorgando facultades a un órgano público y entiendo yo que los parlamentarios no tenemos esa discusión quisiera preguntarle Diputado Daniel Farcas Diputado Daniel Farcas Presidente, en el caso que el diputado Andrade tenga razón que a mi juicio la tiene también cabe la posibilidad que el ejecutivo la patrocine para que efectivamente puedan ser tratadas así que le correspondería al ejecutivo tomar la decisión Gracias Presidente Bueno Diputado Andrade si me permite Diputado Rincón en el evento de que efectivamente hubiese un problema de admisibilidad quisiera sugerir toda vez que entre las indicaciones hay puntos de encuentro bastante ostensibles que pudiéramos darnos el trabajo desde el ejecutivo de construir una sola indicación que recoja todas estas aspiraciones por cierto patrocinada por el ejecutivo y resolvemos el problema Diputado Rincón Mire reforzarlo el diputado Andrade porque creo que por la premura y la presión que ha tenido la Secretaría tampoco ha transcrito exactamente al menos una de mis indicaciones el nivel de coincidencia con la propuesta del ejecutivo es impresionante pero se han colocado cosas que nosotros no pusimos la indicación en la que estoy solo hay otra que estoy con otros colegas ahí está bien pero el nivel de coincidencia es abismante entonces la presión a lo mejor por el trabajo de comparado de la Secretaría hace que no tenga bien la indicación lo lógico es que construyamos adecuadamente no solo el comparado sino que la indicación en definitiva sobre todo dado que la del propio ejecutivo coincide en más de un 90% con la que estamos presentando yo voy a hacer dos precisiones en primer lugar evidentemente cualquiera cualquier indicación que genera obligaciones para prestadores de salud pública son evidentemente inadmisibles por tener incidencia presupuestaria eso está absolutamente claro hay que revisarla en concreto porque algunas recién llegaron para poder determinar cuáles son sin perjuicio de eso yo le ofrecería la palabra al ejecutivo que elaboró su propia indicación que es bastante completa ha sido conversada con varios parlamentarios para establecer su opinión sobre las demás indicaciones nosotros hoy día estamos convocados para votar en el caso que no haya un acuerdo lo que deberíamos hacer es votarla en la medida que han sido presentadas me pidió la palabra el diputado Aldo Cornejo perdón presidente hay una interrupción a ver yo quisiera en la línea que ha planteado el diputado Andrade a ver lo primero es señalar que desde el punto de vista del debate que ha tenido este proyecto en la opinión pública de los distintos medios yo no quisiera que quedara la sensación o la impresión de que el tema del acompañamiento ha sido y es solo exclusivamente una preocupación de los parlamentarios de la democracia cristiana por el contrario lo hemos dicho naturalmente en reiteradas oportunidades pero tengo que ser en esta materia súper transparente y leal la buena disposición que hemos encontrado siempre en el ejecutivo con el propósito de concordar y resolver de la mejor manera posible el tema del acompañamiento para ser también riguroso la indicación que ha presentado el ejecutivo respecto a este tema recoge probablemente no de la mejor manera pero lo recoge lo que hemos conversado sobre este problema para los diputados de la democracia cristiana y creo que todo el mundo comparte eso insisto no es patrimonio exclusivo nuestro el tema del acompañamiento tiene un propósito y un sentido y es que a nosotros nos parece que así como el Estado chileno está poniendo a disposición un cuerpo legal y una cantidad enorme de medios para que una persona pueda interrumpir su embarazo en las causales precisas que la ley señala a nosotros también nos ha parecido siempre necesario de que una mujer puede optar por no acogerse a ninguna de las tres causales o a dos de ellas o a una sino por el contrario persistir en su embarazo y a nosotros nos parece que esa mujer que expresa esa voluntad tiene todo el derecho a que el Estado invierta en acompañamiento como la mujer que opta por interrumpirlo y en ese sentido nosotros habíamos concordado con la Ministra y con el Gobierno en general una indicación que está aquí reflejada que es la que patrocina el Ejecutivo ahora yo extiendo la propuesta del Diputado Rincón que no la hace con el propósito de entorpecer ni vulnerar un acuerdo sino por el contrario mejorarlo y por eso comencé diciendo que en la línea que planteaba el Diputado Andrade si hay espacio para que pudiera trabajarse alguna complementariedad entre ambas indicaciones fantástico en caso contrario nosotros vamos a respetar nuestra palabra empeñada y por último decir que no estoy de acuerdo con el Presidente esto ya es un tema de orden procesal Presidente que esta indicación sea inadmisible porque no está no tiene ninguna incidencia presupuestaria pedir por ley a un prestador de salud que informe de una determinada materia de una determinada política a una persona informar no creo que tenga incidencia presupuestaria puede tener a lo mejor invertir más tiempo la ley de presupuesto está llena de indicaciones parlamentarias respecto del deber de información del sector público no veo ninguna razón para que una información de un prestador de salud público o privado sea considerado materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República por incidir en materia presupuestaria eso Presidente me interpreta bastante lo que ha dicho el diputado Aldo Cornejo ya en el sentido de que nosotros trabajamos con el Ejecutivo en varias reuniones para poder efectivamente fortalecer el programa de acompañamiento y llegamos a un acuerdo que efectivamente está reflejado en la indicación del Ejecutivo como en todos los acuerdos nunca hay una parte que queda plenamente satisfecha siempre efectivamente se busca un punto donde se acerca a las posiciones ahora bien yo quisiera que en lugar de a lo mejor discutir respecto a los temas procesales si efectivamente son admisibles no son admisibles a mí me gustaría saber respecto de los temas adicionales que se plantean en las indicaciones cuál es la opinión del Ejecutivo porque si es que efectivamente hay temas que ayudan a mejorar la indicación a perfeccionarla y que a lo mejor al Ejecutivo y a todos nosotros no hace sentido bueno incorporémosla ya si hay cosas que son por el contrario más complejas que son incompatibles con lo que está planteado por el Ejecutivo bueno entonces votemos ya y sanjeemos ese debate ya pero yo creo que yo no sería partidario de en definitiva tratar de enfrentar este debate desde el punto de vista procesal yo diría entremos a la discusión sustantiva ya cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de cuáles son los temas que están propuestos en el resto de las indicaciones y si es que vemos que hay cosas desde el punto de vista sustantivo que pueden ser útiles al proyecto poder incorporar veamos la forma de incorporarla y si es que hay cosas que en realidad lo desvirtúan a lo mejor podemos más allá de que si son admisibles o inadmisibles votar y zanjar esa discusión yo lo digo como una manera de poder salir de esta trampa procesal en la cual podemos estar todo el resto de la sesión discutiendo y avanzar hacia los temas de fondo que están planteados en el resto de las indicaciones insisto yo tengo un acuerdo con la indicación del Ejecutivo la voy a respaldar plenamente pero si es que hay algo que la mejor o la perfecciona creo que nadie puede negarse a aquello yo entiendo yo entiendo los planteamientos que se han hecho pero me confunden un poco porque por lo que yo he escuchado de lo que aquí se ha planteado aquí hay un acuerdo que se expresa en una indicación respecto a un tema en particular que nos interesa a todos pero que en particular ha hecho un punto la democracia cristiana que es el tema del acompañamiento para hacer con la misma franqueza con la que ha hablado el diputado Cornejo lo que yo suscribo plenamente creo que es un tema que nos debiera interesar a todos y me parece muy bien pero creo que entiendo que ha destrabado una discusión una indicación que se ha construido mutuamente entre algunos parlamentarios con el Ejecutivo entonces hasta donde yo entiendo salvo que el Ejecutivo me corrija esta indicación se hace cargo de estas aprehensiones y las transforma en una indicación para ser votada ahora y aquí entra mi confusión puede ser mi ingenuidad si además hay otras indicaciones que provienen del mismo mundo respecto de esta indicación ya acordada ¿me entiende? enreda un poquito el cuento enreda un poquito el cuento entonces sería bueno yo le preguntaría directamente al Ejecutivo si ellos entienden que la indicación que nos han propuesto desde el Ejecutivo resuelve el asunto y en consecuencia nos pronunciemos sobre eso sin perjuicio de que que se llevo las demás consideraciones Diputado Arturo Esquella Presidente sin salir del tema todavía se agradece la franqueza porque en algún minuto se nos planteó de que esto era un plan de acompañamiento lo que implicaba profesionales psicólogos en fin una serie de personas y servicio entero hacia la adolescente o la mujer en definitiva que llegue a un servicio de salud y que esté invocando alguna alguna causal y ahora bueno se nos dice que efectivamente no es más que la entrega de información y se respalda ello en que no implica recursos yo tengo acá el informe financiero efectivamente no implica recursos algunos no solo esto sino que los mismos abortos que se van a tener que generar eso es algo que se va a tener que resolver antes de entrar a la comisión de hacienda o sea es difícil de sostener de que este proyecto no implica recursos van a venir personas a los servicios de salud a solicitar su aborto o sea eso es así y van a haber funcionarios médicos que van a tener que practicarlo y eso no implica recursos yo simplemente no lo comprendo y en el ítem acompañamiento ahora sí lo comprendo porque efectivamente no es más que la entrega de información yo asumo yo asumo que la entrega de información obviamente que no se requiere un profesional adicional ahora en el tema de la admisibilidad o no admisibilidad no va por el lado de los mayores recursos según lo que entendí el primer planteamiento sino que por el lado de la atribución de la función propiamente tal y en eso yo sí me hace sentido desde el punto de vista digamos de que de una indicación parlamentaria no se le puede asignar a un servicio de salud público una función pero no es el problema de mi volumen sino que están hablando no se le puede entregar una función a un servicio de salud por parte de una indicación que no viene con la firma de la presidenta de la república eso diputado René Zafirio perdón diputado Guillermo Cheroni presidente la verdad de las cosas que uno se se siente muy perplejo frente a lo que está pasando aquí o sea en el fondo y yo quiero que me escuche especialmente los amigos de la democracia cristiana que uno se siente muy perplejo lo que está pasando acá o sea se supone que la indicación del ejecutivo interpreta mucho a un grupo de parlamentarios que hizo observaciones que son más que lo hable y que yo las suscribo plenamente pero que en el fondo se tradujo una indicación del ejecutivo y no vamos ahora nuevamente a empezar a conversar un tema que es producto de un aspecto en que un sector de los parlamentarios insistieron y que se reactó en conjunto con el ejecutivo y yo propongo derechamente que se vote esta indicación y si hay otra indicación la votemos también pero no que sigamos en este diálogo allí junto con el ejecutivo entre todos nosotros en que no estamos participando en ese diálogo si no suspendamos todo y dialogamos todo de nuevo y reconstruyamos toda la indicación entre todos y eso propongo yo que concretemos entonces o votemos yo propongo que votemos la indicación del ejecutivo y que se ha reindicaciones que se voten también las otras indicaciones diputado Ricardo Rincón presidente todo lo dicho es efectivo presidente diputado Ricardo Rincón lo dicho es efectivo en cuanto a que esto se ha construido obviamente en conjunto con el ejecutivo sin embargo las propuestas que personalmente he hecho sin ánimo de distorsionar ese acuerdo son tan breves y precisas que la voy a señalar en la información verbal es no solo las alternativas de interrupción del embarazo también las posibilidades de adopción no veo por qué alguien va a oponerse a que además de informar sobre las alternativas de interrupción del embarazo se informe la alternativa de adopción para la mujer todos deben estar de acuerdo con eso es así de simple que va a ser que se colocó el texto entero nuevamente redactado y aparece entonces una tremenda indicación que es muy breve como la acabo de decir posibilidades de adopción y la otra en que el prestador de salud este acompañamiento que ofrecerá la mujer también lo hará a los miembros de la familia o sea al ejecutivo no le parece por un tema presupuestario la retiro en ello es nada más que eso y la tercera dice relación con los objetivos para dar el contexto del acompañamiento y son todas tan evidentes como favorecer las condiciones de salud y psíquica de la mujer asistida apoyar la toma de decisiones respetuosas en su autonomía cultura tradiciones y significados a la mujer como por ejemplo la mujer mapuche por decir algo fortalecer los vínculos familiares y sociales y colaborar en la elaboración tránsito y superación de la vivencia traumática y promover las conductas que faciliten el cobijo el sostén y el vínculo al grupo familiar no es más que eso lo que pasa es que aparece redactado el artículo entero no es que aparece redactado el artículo entero en la propuesta que nos hace la secretaría entonces aparece una tremenda nueva indicación porque todo lo demás lo mantuvimos tal cual fue el acuerdo hago esa salvedad son tres puntos precisos se pueden votar separado conjuntamente y eso soluciona el problema yo no voy a hacer obstáculo para que ese acuerdo construido siga adelante si esa fuera la alternativa a no recoger ninguna de estas que he señalado incluida la que si me parece muy importante la posibilidad de adopción cuál es el problema que se informe las posibilidades de adopción conjuntamente con las alternativas que he señalado de interrupción del embarazo cuál muy bien ofrezco la palabra al diputado Coloma al diputado Nogueira al diputado Zafiro y voy a hacer una propuesta de cómo proceder gracias presidente yo voy a comentar y a profundizar lo que ha dicho el diputado Esquella respecto de que hay mucho interés respecto de que durante todo el mes de febrero vimos conversaciones por parte de algunos sectores del oficialismo respecto y intentaron convencer a muchas personas que están siguiendo este proyecto que íbamos a establecer un sistema de acompañamiento y el sistema de acompañamiento significa cero peso cero peso cero nada no se está dando ni un peso ni un recurso para un sistema de acompañamiento por lo tanto todos sabemos que cuando no se incluye un presupuesto para acompañar a la mujer en la práctica no la estamos acompañando que profesional va a salvo que nos puedan decir que va a tener una red de profesionales ad honorem acompañando a la mujer esto no es así aunque el diputado Andrade mire con su clásica ironía que es lo que va a decir es así diputado y se lo digo porque lo que ocurre es que cuando uno empieza a leer la indicación consensuada uno encuentra una maravillosa teoría de que cuando continúe el embarazo se entregará información después de ese acompañamiento me imagino cualquier el inciso final si lo dice dice y se lo puedo leer se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo textual esa es la extraordinaria acompañamiento que ha conseguido la democracia cristiana después de meses de negociación y que la llevó a votar este proyecto de aborto en tres causales a favor extraordinario avance después se señala en el mismo inciso se señala que este acompañamiento incluirá acciones de acogida acciones de acogida que no se establecen cómo va a ser dónde va a ser ni menos se le entrega nuevamente un presupuesto por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es la clásica indicación que es letra muerta y es letra muerta porque al no entregar ningún tipo de recursos como establece el informe presupuestario entregado por el señor Granado el 29 de febrero queda en evidencia que esto no es más que en algunos casos poder tener una argumentación para aprobar el aborto en tres causales como lo estamos y como lo está haciendo la democracia cristiana en este momento por eso creo que no es menor la discusión y sobre todo que se va se ha intentado señalarle a las mujeres que van a tener un acompañamiento real cuando en la práctica no va a ser más que letra muerta establecida en esta ley gracias presidente diputada no quiera gracias gracias presidente la verdad es que sumándome a lo que dice el diputado Coloma si hay un punto en común que podemos tener la oposición con la democracia cristiana y al parecer con el ejecutivo que ha presentado una indicación sobre este que es el tema mi juicio medular que en algo en algo viene a proteger entre comillas un proyecto tan nefasto como este que es consagrar la ley de aborto es precisamente el acompañamiento yo presenté un proyecto de acompañamiento porque ahí el diputado el diputado Cornejo le dio un guiño al ejecutivo con el tema del acompañamiento pero aquí la democracia cristiana ha sido activa en presentar proyectos de acompañamiento y algunas diputadas de del Chile Vamos también lo hemos hecho y hemos presentado un proyecto que está absolutamente a años luz de lo que hoy día esperábamos que el ejecutivo presentara en torno precisamente al acompañamiento hablar de una asistencia integral asistencia integral significa asistencia médica psicológica psiquiátrica legal inclusive económica en caso de embarazos vulnerables cuando vienen niños enfermos como por ejemplo niños con espalda bifia aquí lo que estamos viendo en la indicación presentada por el ejecutivo es meramente una información y más que nada un apoyo social pero no un acompañamiento que es un estado proactivo en la protección tanto de la madre como del que está por nacer en este caso el acompañamiento no es neutro no es solo dar información el acompañamiento es precisamente dado todos los testimonios y evidencia que hay de un epidemiólogo famoso que es el que dice que más del 90% de las mujeres sufren o tienen que tomar una opción tan brutal como esta producto de la coacción y que si hay acompañamiento a tiempo más del 90% evitan el aborto es precisamente lo que uno espera del estado no espera dar solo información lo que significa un aborto sino algo mucho más profundo y reflexivo que es generar las condiciones para que la mujer pueda vivir un embarazo en paz un embarazo apoyado sin la coacción que hoy día vemos y que por eso toman esta decisión tan dramática que es sin lugar a dudas sin libertad que es lo que nosotros esperamos la colaboración pública privada no existe en este acompañamiento tenemos organizaciones que han dado una lucha incansable como el Chile Unido como el acompañar es de la Universidad Católica la alianza público-privada que uno hubiera esperado en redes de apoyo y en acompañamiento aquí no está vislumbrada en ninguna parte el tema de la adopción como opción más del 3% de acuerdo a los datos del Sename son embarazos productos de violación en que se opta por darlos en adopción ese es el tipo de acompañamiento que se espera no algo neutro radicado solo en la información sino efectivamente en darle oportunidades a las mujeres y facilidades para llevar un embarazo altamente complejo lo que aquí en este acompañamiento que ha presentado el Ejecutivo es francamente frustrante decepcionante y si ese es el acuerdo al que llegó y ha trabajado tiempo con la democracia cristiana perdón permítanme decir que es bastante pobre el acuerdo al que llegaron porque uno esperaba más y las chilenas esperaban más un apoyo bastante más conciso en el embarazo vulnerable que es lo que espera la chilena y no esta mera declaración de buenas intenciones reflejada en información y apoyo social gracias diputado monquiver después castro diputado nicolás monquiver presidente yo creo que este artículo o que esta idea y materializado el artículo ha sido de los que más se ha debatido y más polémica y más tiempo ha implicado porque para muchas personas entre las que me encuentro el que el que hay un proceso real de acompañamiento es fundamental en un proyecto de esta naturaleza por la capacidad disuasiva que puede ser ese proceso por la capacidad de que la mujer la decisión que sea que tome la tome con libertad y no presionada por las circunstancias y siempre dijimos que una garantía de acompañamiento por parte del Estado era fundamental en la Comisión de Salud tuvimos esta discusión y se nos presentó presidente un informe presupuestario de cuánto el gobierno del Estado está en condiciones de gastar el primer año y después en régimen en esta etapa de acompañamiento que insisto para muchos parlamentarios entre los cuales me encuentro es fundamental no queremos que sea una cosa meramente semántica queremos que de verdad hay una capacidad de acompañamiento y el informe no sé si ustedes lo han tenido a la vista pero el informe habla de 1.600 millones de pesos al año en régimen los que se destinan o que se van a destinar en esta garantía de acompañamiento 1.600 millones de pesos al año al año en régimen dice el informe financiero el informe financiero que ustedes les presentaron dice que no requiere recursos adicionales es decir dice que va a ser más pero con los mismos 1.600 que se comprometió en la Comisión de Salud no hay aumento de presupuesto bueno solo para modo referencial yo quisiera decir aquí 1.600 millones de pesos al año para el plan de acompañamiento pensando en 29 servicios de salud son una cantidad que por persona al año son menos de 600.000 pesos por persona mensual y estoy tomando las estadísticas que los propios partidarios de esta ley han traído aquí por el número de abortos que se estima van a ver por estas tres causales son ¿saben cuánto? 52.000 pesos lo que estamos diciendo hoy día que queremos hacer un proceso de acompañamiento con 52.000 pesos mensuales por mujer yo francamente creo que todos tenemos una posición pero lo que es importante es que votemos con la claridad no creamos que este acompañamiento es lo que se dice que es o lo que queremos que sea cuando se va a financiar con apenas 52.000 pesos mensuales gracias presidente diputado René Zafirio gracias presidente muchas gracias la verdad es que yo creo que quisiera hacer un esfuerzo al menos para poder retomar el debate de la indicación más allá de las imputaciones de carácter político o partidario que se puedan hacer respecto del proyecto yo creo que lo que el país espera es una discusión seria y no una serie de imputaciones antojadizas que no dan cuenta de la realidad a lo menos muchas de ellas aquí efectivamente ha habido un intento serio por lograr un acuerdo con el ejecutivo en términos de construir un espacio para aquellas mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo o que optan por la continuidad de su embarazo no podemos no podemos desde el punto de vista de la técnica legislativa entrar en un artículo o en un inciso a definirlo todo y en esto me voy a tomar la licencia de disentir de mi propio jefe de bancada porque cuando nosotros hablamos del acompañamiento el acompañamiento es un concepto que está claro o que se deduce claramente del contexto de la ley pero ya si necesitamos entrar a definir qué significa o cuáles son los objetivos del acompañamiento vamos a entrar en un debate infinito infinito y desde mi punto de vista lo que hay en este inciso que estamos discutiendo es lo que se acordó entre parlamentarios de la nueva mayoría particularmente de la democracia cristiana con la colaboración de parlamentarios de todos los partidos de la nueva mayoría con el ejecutivo y según me señala la ministra la ministra del CERNAM aquí hay un presupuesto de tres mil millones de pesos tres mil millones de pesos que no solo incluye el proceso de acompañamiento sino que además incluye lo que se denomina el perfeccionamiento de los diagnósticos médicos en el caso de la segunda causal entonces yo lo que me permito pedirle yo entiendo la posición de ustedes entiendo la posición de ustedes y la respeto pero no podemos estar eternamente debatiendo este inciso cuando sabemos cuál va a ser el resultado ayer ocurría algo y con esto concluyo presidente ayer ocurría algo francamente insólito porque había diputados de la oposición que presentaban que presentaban indicaciones y yo lo señalé ayer que hubiera ocurrido si esas indicaciones eran aprobadas por la comisión porque ellos votaban después en contra del artículo entonces cuando se caía el artículo se caía su propia indicación entonces en términos de seriedad para poder abordar este tema que todos queremos por favor estamos absolutamente persuadidos de eso todos queremos que salga el mejor proyecto pero la lógica de presentar una indicación para obstruir el debate y después votar en contra el artículo cayéndose la propia indicación presentada por la oposición me parece que no nos va a permitir avanzar como queremos diputado Juan Luis Castro y voy a hacer una propuesta de cómo proceder yo quiero precisar presidente lo siguiente este es el informe financiero que tiene este proyecto de ley la comisión de hacienda tiene que pronunciarse sobre este informe financiero y allá en su minuto eso tendrá que ocurrir efectivamente la comisión de salud hubo un debate sobre los montos pero aclaremos los montos son 3.223 millones al primer año anual y del segundo año del régimen 2.131 millones y esto no hay que dividirlo por 29 servicios de salud hay que dividirlo por los 2.550 casos estimados que van a ser atendidos entonces cuidado pero ese debate hay que hacerlo en la comisión de hacienda segundo yendo al punto que está ahora en la discusión está claro presidente que en el texto se garantiza que la información y acompañamiento es antes durante y después de la decisión si la decisión es aborto o si la decisión es continuar el embarazo hasta el final 2. garantiza que la información es completa y no influye en la voluntad de las personas el texto que aprobó la comisión de salud y que se trajo acá y que ahora se mejora yo creo que perfectamente por la sensibilidad que tiene este tema en cuanto a que una mujer vulnerable que ya le va a costar asumir que tiene que enfrentar una decisión en cualquier sentido y 2. porque hoy día en los hospitales si hay algo que la gente se queja es que no recibe buena información de los equipos de salud para tomar decisiones creo que es pertinente que el ejecutivo recoja las indicaciones que ha planteado la democracia cristiana y amplíe y especifique tres cosas que son la adopción como un mecanismo posible dentro de la decisión que tomará la afectada que esto involucre al entorno familiar directo de la paciente y que además cumpla los objetivos de mejoramiento de su situación psíquica y social que apunta el programa de acompañamiento yo creo que eso mejora y enriquece que el propósito de este segundo debate en la comisión de constitución el programa de acompañamiento que ya viene estipulado muy bien ya diputado Chahín para saber no primero yo creo que a ver es que actuar aquí siempre de buena fe ya siempre buena fe y a mí me parece que espera es súper legítimo que es súper legítimo que se esté en contra del proyecto que se esté en contra del acompañamiento pero lo que no es legítimo es que se mienta ¿ya? así como ayer yo escuché en varios medios de comunicación que nosotros habíamos aprobado una interrupción del embarazo en las tres causales sin denuncia sin nada cuando todos sabemos que eso lo vamos a votar ahora entonces eso es desinformar eso es mentirle a la gente creo que eso no habla bien de nuestro rol cuando aquí se dice que el acompañamiento consiste solo en entregar información es mentirle a la gente porque el acompañamiento tiene tres etapas una etapa previa que dice relación con la entrega de información completa objetiva pertinente para que la mujer tome una decisión de manera realmente libre porque la libertad tiene que ver con toda la información y con las consecuencias de la misma lo segundo durante todo el proceso que dice relación con un acompañamiento de acogida y apoyo biopsicosocial para quien no entiende lo que significa biopsicosocial significa médico psicológico y social con asistentes sociales eso significa multidisciplinario multidisciplinario y por lo tanto va a tener un apoyo profesional multidisciplinario cuando dicen donde están los psicólogos donde están los asistentes sociales cuando se habla efectivamente de apoyo biopsicosocial se refiere justamente a eso incluso después o de interrumpido el embarazo o de producido el parto también se mantiene este apoyo por lo tanto tiene tres etapas ¿cuál es el detalle de eso? eso es parte de la política pública no es parte de la ley y por lo tanto como eso se va a transformar en prestaciones específicas eso tiene que formar parte efectivamente de los reglamentos de las canastas de prestaciones lo mismo ocurre efectivamente incluso en el programa AUGE las canastas de prestaciones del AUGE no están en la ley del AUGE no están en la ley del AUGE son normas de rango reglamentario y por lo tanto podemos estar en contra votemos en contra pero mentirle a la gente faltar a la verdad decir cosas que no son a mi me parece que eso no es un leal comportamiento parlamentario no es serio si es que a alguien le molesta el rol que cumplió la democracia cristiana para poder perfeccionar esto y que una vez mejorado lo respaldemos es legítimo pero con argumentos verídicos y no con mediante argumentos falaces eso a mi me parece que no es leal y no corresponde gracias colega voy a diputado que ya brevemente yo creo que está bien animado el debate pero necesitamos tomar una decisión necesitamos tomar una decisión solo por la solo por la imputación de desinformar que nos está haciendo porque yo entiendo que está hablando mirada para este lado de la mesa que nos hacía el diputado lo que hicimos fue dejar en evidencia que una parte de los miembros de su misma bancada de diputado DC decía que era solo información entonces como eso iba a costar plata y por eso no tenía que estar reflejado en el informe financiero defendiendo un poco la línea de la falta de recursos y con esas palabras diciendo que acá se trata de transmitir información y no hay que contratar más profesionales creo que incluso exactamente esa misma frase se sostenía de que ese era el acompañamiento entonces se nos enoja el diputado Foschahín diciendo que mire por qué desinforma y habla por teléfono ahora sin escuchar la respuesta por qué se desinforma diciendo de que este es el acompañamiento si es que tiene tres etapas lo único que se está haciendo es replicar lo que se había firmado por parte de un compañero de su bancada afirmando quizás elementos distintos aprovechándolos digamos para argumentos distintos o para puntos digamos distintos pero al final del día era simplemente replicar lo que se estaba diciendo por parte del miembro de su propia bancada ahora cuando se dice presidente en el tema del informe financiero hay un informe financiero que es de agosto que entiendo yo se presentó en la comisión de salud junto a las indicaciones del ejecutivo que traían digamos esta entrega de información o acompañamiento si lo quieren llamar así en donde se habla de 1.608 millones aproximados por año en el ítem acompañamiento lo que nosotros estamos señalando es que eso no está siendo reflejado en el proyecto de ley cuando llegue esto a Hacienda Hacienda no va a buscar únicamente el informe financiero va a buscar el reflejo de ese informe financiero en algún artículo la inmensa mayoría por no decir siempre artículos transitorios que usted los conoce muy bien están al final del proyecto de ley en donde se dice de dónde salen esos recursos eso es lo que tiene que corregir el ejecutivo antes de que esto ingrese a la comisión de Hacienda porque hasta el momento si bien el informe financiero dice que hay un gasto adicional eso no está siendo financiado la mención de que sale del mismo ministerio de salud y lo que no se alcanza a financiar del ministerio de salud sale de la partida del tesoro público eso está en el informe financiero no en el proyecto gracias ya hizo la réplica el diputado es que ya no, no, yo lo he hecho él no habla por mí bueno diputado Monquer no, presidente es que es brevísimo solo poner información arriba de la mesa el informe financiero no es interpretable no lo lee cada uno a su antojo el informe es lo que dice y el informe financiero de todo el proyecto de ley de aborto completo todo lo que implica abortos incluidos abortos incluidos la ejecución médica el diagnóstico de la patología los exámenes previos al aborto medicamentos después del aborto todo eso tiene un informe financiero y ese informe financiero habla el primer año de 3.300 millones de pesos y cuando uno ve ese informe financiero y ve cuántos de estos 3.300 millones de pesos al año van al programa de acompañamiento que a todos nos interesa tanto son 1.600 1.608 millones y eso es matemática es eso yo entiendo que el gobierno quisiera poner más plata no la tiene pero entonces juzguemos el plan de acompañamiento que vamos a votar en función de lo que hoy día el gobierno está dispuesto a financiar y eso alcanza exactamente para 53.000 pesos por mujer al mes y eso evidentemente que es insuficiente presidente muy bien colega voy a hacer una propuesta de cómo proceder aquí se ha hecho referencia colega de que ha habido un acuerdo amplio entre el ejecutivo y varios parlamentarios de esta comisión para redactar las indicaciones que están en el centro de nuestro comparado en la página 4 ha habido también una observación y reparos de varios parlamentarios de que tendría una falencia esta indicación del ejecutivo en torno que cuando se le entregan a la mujer la alternativa a la interrupción del embarazo habría una omisión en cuanto a que no se le entrega la alternativa de adopción yo me debería sugerir como criterio para poder proceder a votar es agregarle precisamente que se le entreguen a la madre la alternativa de adopción en la aprobación que está en la comisión de salud solamente agregar la alternativa de adopción en la continuación del punto donde dice asimismo deberá entregar la información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo incluyendo la adopción asimismo deberá entregar la información verbal y escrita sobre la alternativa a la interrupción del embarazo incluyendo programas de apoyo social económico disponibles y posibilidades de adopción con esta indicación que está suscrita por varios parlamentarios más la del ejecutivo procederíamos a tomar votación sobre este inciso octavo si fuera rechazada vamos a proceder de otra manera pero permítame destrabar esta bueno pero esta es la propuesta colegas si me permiten destrabar esta discusión con esta propuesta que parece que la han entendido todos ¿sí? ¿sí? pero votemos antes la que está usted insiste que votemos antes su indicación diputado bueno la propuesta que va a hacer la presidencia de esta comisión es esta ¿sí? ¿habría problema en que votáramos esta propuesta de gestión? presidente usted resuelve usted resuelve pero lea el estatuto antes lea la votación colegas antes 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 vamos a resolver una indicación que es sustitutiva que comprende todo el inciso que había presentado el diputado Rincón no, no, no esa se retiró se retiró se retiró muy bien presidente no, no, no después el 22 de marzo cambia todo oye se va a rincular no se va a rincular no llego acá no llega acá muy bien muy bien presidente ok diputado Rincón usted retira su indicación he retirado mi indicación porque mi indicación como dije en mi intervención es la redacción entera del articulado y el único cambio es decir relación con dos palabras sobre posibilidades de adopción y hemos concordado todos y presenté de nuevo eso para que lo vote presidente señor secretario presidente el diputado señor Rincón el diputado señor Rincón retiró la indicación número 8 que figura en la página número 5 del comparado esa está retirada pero a su vez hay una indicación que es del diputado Rincón diputado Walker Espejo Chávez Venegas Zavag y de la diputada Proboste que no está en el comparado porque se ingresó recientemente esta indicación es para sustituir el inciso séptimo completo que no está acá la voy a dar lectura esa a ver esa lea la autoría es una indicación de los diputados Rincón Walker Espejo Chávez Venegas Zavag y de la diputada Proboste esa se rechaza nomás no la puede retirar A ver colegas esta indicación esta indicación si me permiten esta indicación la vamos a declarar inadmisible la que ha sacado la que ha sacado la que ha sacado inadmisible por contemplar modificaciones en las funciones de servicios públicos que son de iniciativa exclusiva del ejecutivo Muy bien Ahora vamos a someter a votación la propuesta que dije anteriormente que es la indicación del ejecutivo que está en el centro de la página 4 más el texto de la comisión de salud con la modificación de la indicación que se nos ha presentado que también procedí a leer que se refiere específicamente a las posibilidades de la opción que ya fue leída en votación pero mi indicación va antes eso fue lo que le pedí va antes de la que va a votar ahora y incluye la opción tome votación si rechazamos vamos a revisar las demás indicaciones no, no, no no tome el pelo Presidente mi indicación va antes no es que se haya presentado antes ya córtala son dos para intercalar la palabra acompañamiento y el tema referido a la opción la está tomando diputado no lo presione si de reflexión la presidencia de la comisión hace la propuesta que acabo de hacer insistimos si hubiera rechazo veremos otra manera de proceder pero votamos lo que ya planteamos señor Secretario tome votación la vamos a votar igual la vamos a votar igual no, no la vamos a votar porque no se cae se cae voten la primero no importa igual Presidente voten la primera de la diputada si la vamos a votar Presidente se va a caer se va a aprobar entonces voten la primera de la opción se va a aprobar si llevamos media hora voten la opción a ver ¿qué es el voto? Presidente Presidente voten la primera pero si te guarda con la de la opción va a salir con la misma votación proceda proceda a tomar votación señor Secretario señor Secretario Presidente 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 vamos a votar la indicación del ejecutivo que figura en la página 4 del comparado más el anexo que se dio lectura de aprobarse esto se entiende rechazada todas aquellas indicaciones que son incompatibles diputado Andrade diputado Ceroni diputado Chahín diputado Coloma diputado Cornejo diputado Parca diputado Gutiérrez diputado Monquer Don Cristiano diputado Zafirio diputado Esquella diputado Trisotti diputado Noveira Presidente yo me voy a abstener en esta indicación porque creo que el acompañamiento es fundamental en este tipo de proyectos pero claramente insuficiente pobre y miserable para las mujeres que hoy día tienen embarazos vulnerables y que requieren la protección de un estado proactivo y preocupado de las necesidades de las mujeres en este país que sufren ese tipo de embarazos no como este tipo de acompañamiento que ofrece hoy día el Ejecutivo No necesitamos un mejor acompañamiento no con información digamos que la reemplazaron por eso Señor secretario continúe Presidente a favor Presidente está aprobada las dos indicaciones por ocho votos a favor cuatro en contra y una abstención está aprobada la indicación del inciso octavo Presidente eso produce que se cae la indicación presentada por los diputados la diputada Nogueira y por el diputado Monquer don Nicolás y también había una indicación de los mismos diputados que era para agregar en el inciso séptimo la información o sea la frase siguiente la información objetiva y completa que deberá entregar la mujer se hará en conformidad al párrafo cuarto del del derecho a la información de la ley 20.584 que también se entiende por rechazada se entiende por ser incompatibles con lo ya acordado mayoritariamente muy bien no 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 es incompatible esta no esta hay que votar ah no esta es esta es hay una que se vota porque se agregó en todo señor secretario nos piden más precisión respecto de la indicación y por qué serían incompatibles si hay alguna dificultad la votamos ¿quién sacó la voz perdón yo presidente 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 sí yo entiendo que lo que argumentó la diputada no que era es que su propuesta era respecto de la adopción prenatal y que a mi juicio está incorporada en las alternativas de adopción porque no hace ningún tipo de distinción ¿ya? y por lo tanto cuando habla de alternativas de adopción se refiere a toda la alternativa de adopción incluso de la adopción prenatal entonces yo creo que si es que es así se entendería incluida en esta indicación que acabamos de aprobar la propuesta de la diputada Nogueira si es que no está incluida y me gustaría escucharla porque ella cree que no estaría incluida yo por lo menos sería partidario de incluirla porque es obvio que cuando hablamos de la alternativa de adopción es de todas las opciones la prenatal y la posnatal entonces yo quiero saber por qué ella entiende que no estaría incluida con lo que acabamos de aprobar diputada Nogueira porque hoy día el ejecutivo ha presentado una indicación yo estoy en la comisión de familia en que precisamente elimina la posibilidad de poder iniciar la tramitación de la adopción en etapa previa al nacimiento de un niño por lo tanto la adopción prenatal hoy día el ejecutivo presentó en un proyecto de modificación de la ley de adopción donde la elimina y bueno la elimina por lo tanto hoy día no existe la posibilidad de la adopción prenatal por eso es importante la indicación que yo había diputado Chayin usted me había preguntado yo le estoy contestando a usted hoy día el ejecutivo ha presentado una indicación sustitutiva a la ley de adopción en la cual elimina la posibilidad de adopción prenatal por eso es importante hoy día estoy en la comisión de familia hoy día no está en tabla a mí me encantaría que usted estuviera porque sería un aporte indescriptible para esa comisión ojalá pudiera en todo caso a la respuesta a la pregunta del diputado Chayin quiero decirle que es del todo relevante e importante incorporarlo aquí en este proyecto de ley porque efectivamente está eliminada esa posibilidad hoy día de adopción prenatal muy bien eliminada está eliminada con el ejecutivo que lo ha presentado y está en tabla en la pero se va pero la intención no presidente colegas pero aquí especificas solamente especificas y es muy es súper relevante poder establecerlo en esta ley porque de lo contrario de lo contrario se va a eliminar esa posibilidad y tú lo sabes yo creo que quede claro y zanjado perdón perdón sí yo creo que quede claro y zanjado de que los temas de adopción se tienen que discutir en la ley de adopción pero cuando incorporamos la frase la mención respecto a las alternativas de adopción se tiene que referir a todas las alternativas que existan vigentes ya veremos ya veremos en la ley de adopción si se elimina o no la alternativa de adopción prenatal es otro debate pero lo importante es que cuando se habla de la alternativa de la adopción para que quede claro de que si existe la alternativa de la adopción prenatal de la cual yo soy partidario ya lo quiero decir se le tiene que informar y eso está bien que quede en la historia de la ley pero por qué decir de adopción pre y por natal si es que cuando se habla en términos generales naturalmente que tienen que darse todas las alternativas no se puede discriminar respecto a aquellas colegas que les parece que votemos cada una de las indicaciones de la diputada Nogueira una a una le pido que la lea señor secretario y tomamos votación ya lea la primera señor secretario y tomamos votación presidente la primera indicación de la diputada Nogueira y del diputado Monquier don Nicolás era para en el inciso séptimo intercalar entre la expresión programas de y apoyo la frase acompañamiento y de dos para introducir luego de la palabra disponible y antes del punto seguido la expresión en especial aquellas alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la ley 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores cuando corresponda tres para suprimir la frase en ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer cuarto para intercalar luego de la expresión procedimiento de interrupción y antes de la coma la frase en especial los programas de acompañamiento existentes quinto para agregar la siguiente frase luego el punto aparte que pasa a ser punto seguido en el siguiente tenor con todo respecto a los numerales dos y tres del presente artículo deberá otorgársela la mujer un espacio de tiempo mínimo de dos días para tomar la decisión luego de haber recibido la información completa sobre las alternativas a la interrupción del embarazo señaladas muy bien vamos a proceder a tomar votación de la indicación de la diputada son varias de todas tomé votación la verdad es que yo quiero formalmente pedir que la indicación de la diputada Nogueira sea fotocopiada y entregada a cada uno de los diputados antes de tomar la votación no puede ser que en un tema de esta naturaleza votemos con este bullicio donde no se escucha al secretario y donde no sabemos al final que vamos a votar colegas todos tienen en frente suyo la indicación que vamos a proceder a votar que ha sido presentada por la diputada Claudia Nogueira y el diputado Nicolás Monque tiene cinco numerales y se ha pedido expresamente que se haga una votación separada así que vamos a proceder a votar uno a uno los numerales señor secretario partamos por el número uno le vamos a pedir al señor secretario que lea cada uno de los numerales y procedemos a tomar votación presidente se va a votar la primera propuesta de la diputada Nogueira y el diputado Monque que es para intercalar entre la expresión programa D y apoyo la frase acompañamiento D perdón presidente sobre las indicaciones es que la indicación la indicación tres es respecto al texto original eso ya se suprimió esa frase y se sustituyó se cambió por otra por lo menos en la indicación que acabamos de aprobar vamos a ir una por una y ahí vamos vamos a ir resolviendo todo el texto original señor señor secretario vamos entonces en primer lugar la que intercala entre la expresión programa D y apoyo la frase acompañamiento D estoy buscando la diputada ¿dónde es? hay que buscarla página 4 del comparado dice ¿dónde queda? así mismo lo que está en negrilla dice asimismo deberá entregar la información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo incluyendo la de programas de acompañamiento y de apoyo social y económico disponible en votación está bien a favor diputado Andrade sí pero en otra parte en otra parte a ver en votación incorporar la palabra acompañamiento pero es compatible a ver colegas déjeme ver es compatible es compatible la eso es lo que está en 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 lo que está reaccionado no tiene nada más es compatible porque ya en votación en votación el acompañamiento diputado Andrade es una nomenclatura no tiene ningún efecto diputado Ceroni diputado Chahín a favor perdón a favor diputado Coloma diputado Cornejo la dos almas la dos almas la uno sí diputado Farcas en contra diputado Gutiérrez en contra diputado Mónquer abstención diputado Zafirio abstención diputado Esquella diputado Trisotti diputado Nogueira presidente en contra presidente está rechazada por cuatro votos a favor cinco en contra y cuatro abstenciones muy bien vamos al número dos de la indicación presidente colegas se va a someter a votación el número dos le ruego atención presidente la indicación dice para introducir luego la palabra disponible y antes del punto seguido la expresión coma en especial aquellas alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la ley 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores cuando corresponda la presidencia de la comisión entiende que esta no es incompatible más bien lo que hace es detallar cosas que ya aprobamos pero no es incompatible así que lo voy a someter a votación señor secretario diputado Andrade diputado Ceroni diputado Chahín yo me voy a obtener porque también ya es innecesario y esto ya lo incorporamos recientemente entonces me abtengo diputado Coloma diputado Cornejo diputado Farcas diputado Gutiérrez diputado Monqueo diputado Zafirio diputado Esquella diputado Trisotti diputado Nogueira presidente está rechazada por tres votos a favor cuatro en contra y cinco abstenciones presidente el número tres presidente entonces corresponde votar la que señala lo siguiente para suprimir la frase en ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer eso es incompatible esto es incompatible lo aprobado incompatible con lo ya aprobado número cuatro a cuatro para intercalar luego de la expresión procedimientos de interrupción y antes de la coma la frase en especial los programas de acompañamiento existentes ¿dónde está eso? procedimientos de interrupción ¿no leo? presidente la parte de abajo la columna de la izquierda donde dice no obstante lo anterior el equipo médico deberá asegurarse que las mujeres comprenden todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción entonces la indicación es para intercalar luego la expresión procedimiento de interrupción y antes de la coma la frase en especial los programas de acompañamiento existentes no obstante lo anterior deberá asegurarse entonces permítale leer al señor secretario con el cambio del ejecutivo dice no obstante lo anterior el prestador de salud deberá asegurarse que la mujer comprende que la mujer comprende todas las alternativas que tiene el procedimiento de interrupción en especial los programas de acompañamiento existentes antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión proceda tomar votación señor secretario diputado Andrade en contra por innecesario diputado Ceroni me obtengo diputado Chahín yo voy a votar voy a votar en contra pero voy a justificar porque voy a votar en contra porque cuando se refiere que debe asegurarse que comprende todas las alternativas esto incluye el acompañamiento y la adopción y cuando uno dice en especial el acompañamiento lo que hace es establecer una prioridad del acompañamiento por sobre la alternativa de adopción nosotros queremos que tienen que ser alternativas equivalentes para la mujer o el acompañamiento de la adopción y por eso para no establecer esa prioridad esa orden de prelación porque dice toda la alternativa y deja estoy hablando yo Claudia voy a votar en contra continúe señor secretario diputado Coloma diputado Cornejo diputado Farcas diputado Gutiérrez diputado Monquer diputado Zafirio diputado Quella diputado Trisotti diputado Nogueira a favor presidente en contra presidente está rechazada por un voto a favor siete en contra y cinco abstenciones ahora vamos a someter a votación la quinta el número quinto es la indicación de la diputada Nogueira y Monquer esta quinta agrega después del punto aparte que va a ser al igual que esta ya presidente corresponde votar la número cinco señala dice para atención colegas para proceder a tomar votación para agregar la siguiente frase luego del punto aparte que va a ser el punto seguido el siguiente tenor con todo respecto a los numerales dos y tres del presente artículo deberá otorgársela a la mujer un espacio de tiempo mínimo de dos días para tomar la decisión luego de haber recibido la información completa sobre las alternativas a la interrupción del embarazo señaladas cuando vote colega cuando vote el fundamento del voto se hace cuando uno lo va a emitir el sentido de la indicación el sentido de la indicación homologar homologar lo que existe precisamente en España en España son tres días el periodo que se le da de reflexión a una mujer que tiene que enfrentarse a esta decisión tan dolorosa porque efectivamente el acompañamiento lo que incluye es darle alternativas darle apoyo darle contención y darle opciones a la madre en dirección a la adopción en dirección a otras vías de contención cuyo resultado sea el que ella finalmente decida pero teniendo toda la información y el acompañamiento sin duda que no es la información requiere al menos al menos un tiempo de reflexión para que ella pueda pensar estas alternativas estas opciones que se le ofrecen y poder decidir en conciencia de acuerdo a el acompañamiento que ha tenido esto ocurre en España en España son tres días aquí le estamos acotando a dos días a fin de que la mujer pueda en conciencia de acuerdo a lo que he oído tomar la decisión Gracias diputada Noguera Proceda a tomar votación señor secretario En votación Diputado Andrade Presidente voy a votar que no porque me encuentro que una arbitrariedad a esta indicación Después le explico pero déjeme ahora comentar en la comisión de familia le explico entonces porque yo entiendo de lo que estamos hablando de que la persona va a recibir la información requerida y después le vamos a fijar un plazo mínimo para que se pronuncie es una arbitrariedad completamente lo que estamos reconociendo en este proyecto es la libertad para decidir cuando sienta que tiene la suficiente convicción respecto a lo que debe hacer y lo estamos obligando a que reciba la información necesaria al respecto ponerle dos días de dónde a título de qué con qué autoridad uno le va a fijar un plazo por qué si la que conoce el problema es ella misma nosotros lo que vamos a asegurar es que reciba la información para que la convicción que se construya sea sobre la base de una información fidedigna voto que no presidente diputado ceroni diputado chahín yo quiero decir que no voy a fundamentar mi voto no comparto la aproximación que hace el diputado andrade porque creo que efectivamente la auténtica libertad de la mujer dice relación con que una situación de estrés como esta compleja pueda recibir la información tenga tiempo de poder ver la alternativa y tomar una decisión ya más procesada y no sobre la base de que se le entregue la información y que inmediatamente tenga que decidir creo que nosotros mismos aquí permanentemente para cuestiones bastante menos complejas estamos pidiendo tiempo para poder analizar discutir para poder procesar la información ahora como este es un tema que jamás hemos discutido en la comisión ya a mí me parece que el plazo de dos días evidentemente que eso sí parece arbitrario porque podrían a lo mejor ser tres días a lo mejor cuatro días a lo mejor un día yo creo que esto es algo que no hemos discutido yo no me atrevo efectivamente incorporarlo yo le quiero plantear derechamente al ejecutivo ya que podamos efectivamente a partir de de cierto sustento técnico no solo derecho comparado poder establecer un plazo para que la mujer pueda efectivamente analizar esta información y tomar una decisión ya yo por eso que me voy a abstener de esta indicación pero sinceramente creo que esto tiene mucho sentido ministra ya tiene mucho sentido y yo el que podamos resolver eso y yo le pido que lo podamos analizar a lo mejor para la discusión en la sala yo creo que esto puede ayudar bastante o en el senado estamos recién en el primer trámite constitucional pero a mí sinceramente me hace bastante sentido porque eso resguarda efectivamente la verdadera libertad y autonomía de la mujer que tiene que tomar la decisión no solo habiendo recibido esa información sino que habiendo analizado estudiado y procesado esa información ¿ya? yo creo que a lo mejor esto se puede si es que el ejecutivo tiene posición se puede retomar a lo mejor reponer en sala yo estoy totalmente abierto pero como recién algo que aparece ahora no habíamos tenido tiempo ni siquiera ver la indicación yo por lo menos me voy a abstener porque no tengo los antecedentes suficientes como para poder afirmar de que el plazo mínimo que se establece aquí es correcto o no diputado Coloma me siento voy a argumentar mi voto porque voy a votar a favor de esta iniciativa y es en parte importante por las argumentaciones que ha dado el diputado Chahini por eso me cuesta entender la abstención parte de lo que se busca es poder que la persona que una vez que recibe información poder procesar la información si estamos claros que después de un par de meses de negociaciones el mayor implicancia de gasto fiscal fue cero pero la persona al menos cuando lea el papel cuando lea la una información que tanto se ha dicho que se le va a dar pueda optar sobre todo que al momento de ir a recibir esa información puede ir presionada puede ir con personas que la quieran llevar a realizarse un aborto y es importante poder buscar la prevención ojalá disuadirla de lo que la realice es importante también entender el nivel de angustia con que puede llegar una mujer a realizarse un aborto y poder masticar el proceso entenderlo hacer una opinión es importante que se le dé un mínimo plazo para poder digerir la información entenderla procesarla y ojalá lograr prevenir ese aborto yo siento que cuando el diputado Andrade señala que esto es un plazo que le parece antojadizo todos los plazos son especiales no va a pesar de hacer referencia respecto a eso pero aquí lo importante es dejarle a la mujer un periodo de tiempo para que pueda meditar la decisión y ojalá no realizarse el aborto por esto voto a favor de esta explicación Diputado Cornejo Presidente mire yo voy a votar en contra y no porque esté en contra de que la mujer tenga la posibilidad de reflexionar para tomar una decisión yo supongo que una persona que concurre a un especialista a un médico a plantear una situación de contemplar la causal 2 y 3 tengo que suponer que tiene una decisión prácticamente tomada ahora voy a votar en contra además porque la indicación probablemente no logre el propósito que los autores quieren voy a extrapolar o a exagerar la indicación dice con todo respecto a los numerales 2 y 3 presentes artículos deberá es imperativo otorgársela a la mujer espacio de tiempo mínimo de dos días corríjame si la interpretación mía es equívoca pero podría una mujer concurrir a un médico y le dice mire yo quiero acogerme a la causal número 3 porque fue violada el médico tendrá que decirle ok venga en 48 ahora hablar conmigo no es que yo necesito no necesito expresar tome la decisión no yo tengo estoy obligado por ley darle a usted mínimo dos días a mi me parece francamente un poquito kafkian entonces yo por esa razón presidente voy a votar diputado farcas diputado gutiérrez lo que dice el diputado cornejo tiene razón este que este deberá en realidad es inconducente porque si fuese por último que se le podrá conceder un plazo si así lo pide la mujer podría ser entendible pero acá no llamada no siquiera explicita quién es el que deberá quién es el sujeto que tiene que concederle el plazo de dos días entonces claro quién es el juez el representante quién se lo concede este plazo entonces la redacción no queda claro quién es el que tiene que dar o conceder este deberá estos dos días entonces la norma en realidad es compleja creo yo entonces por esto el prestador de salud el prestador de salud eso entendería claro entonces se debería entender en contra diputado monquer diputado zafirio presidente yo voy a votar en contra porque la verdad es que y discúlpeme que lo diga así pero de repente me da la sensación que estamos legislando sobre cualquier cosa menos sobre aborto y cuando hablamos de una mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo en dos causales tan dramáticas como aquella que dice que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita de carácter letal o que es o que tiene un embarazo producto de una violación como que se genera la sensación de que la mujer va pasando por una peluquería y va a decir no voy a pasar a cortarme el pelo o me voy a hacer rayitos o me voy a cambiar el color del cabello la decisión que ha tomado la ha tomado a conciencia ya presumimos con la debida información no le impongamos a la mujer una carga adicional es decirle usted además tiene que tomarse como mínimo dos días quien le otorga el plazo son días hábiles son días corridos va a tener que recurrir a la corte suprema la decisión de interrumpir el embarazo ya es la situación en que está la mujer antes de tomar la decisión de interrumpir su embarazo ya es dramática cuando toma la decisión de hacerlo aumenta el drama y más encima nosotros le estamos diciendo va a tener que hacerlo en un plazo de dos días me parece no quiero decir no quiero decir indigno es como decir como dice el diputado sabe que usted tomó la decisión ahora pero le entregamos la información ahora pero vuelve en dos días más me parece aberrante me parece indigno para la dignidad de las mujeres de una mujer y una humillación para una mujer que ha tomado una decisión tan dramática como esta esto no es comprar un helado no es teñirse el pelo no es pintarse las uñas diputado Esquella presidente cuando una mujer llega a un servicio de salud diciendo y señalando que se quiere practicar un aborto de acuerdo digamos a las causales que va a contemplar o contemplaría eventualmente la ley y al mismo tiempo la ley y el estado ha decidido previamente de que es bueno para evitar llegar a ese último paso que entiendo yo y en palabras de las mismas ministras y de las promotoras del aborto han dicho que lo consideran negativo pero que lo justifican por distintas razones que no viene el caso justificar pero siempre se ha dicho que es algo negativo y que ojalá nadie tenga que estar en esa circunstancia en vista de eso se ha dicho mire es bueno platas más platas menos establezcamos un procedimiento de acompañamiento en base a eso yo entiendo un proceso de acompañamiento como un proceso de persuasión de la decisión que está tomando a priori esa mujer es decir que intervengan profesionales para analizar el caso y poder mostrarle alternativas al aborto si la niña ya llegó al servicio de salud para practicarse un aborto lo que yo esperaría de ese acompañamiento es precisamente que le muestren las otras alternativas obviamente que esto no es un acompañamiento esto me da más la impresión de que es un calmante de conciencia para aquellos que estaban medio confundidos con la votación y les pusieron esto de que un funcionario público va a tener que leerle un instructivo seguramente va a hacer una planilla va a hacer check porque cumplió con entregarle esa información tal como se definió acá pero no llamemos a ese acompañamiento por esa razón todas las indicaciones que por mucho que traten de mejorar el proceso las hemos votado en contra nos hemos abstenido sin embargo en este caso al otorgar ese espacio de dos días o de eventualmente tres como nos señalaban que ocurre en otras legislaciones o más días los que fueran yo al menos tengo la esperanza de que verdaderamente quienes las organizaciones que se dedican al acompañamiento de verdad es decir a persuadir de que esa mujer cometa el gran error de su vida de matar a su propio hijo puedan intervenir y puedan persuadirla para que precisamente no cometa ese error y esa es la razón por la cual yo creo conveniente votar a diferencia del resto de las indicaciones esta a favor dejando ese espacio para que una institución privada muchas de ellas o quizás algún familiar pueda recomendarle como corresponde a esa mujer que no cometa el gran error de su vida a favor diputado trisote a favor diputada nogueira presidente yo yo voy a votar a favor pero quiero fundamentar porque yo realmente estoy absoluta y totalmente sorprendida por lo que he oído yo voy a apelar a la buena fe a la buena fe de muchos que sostuvieron que el acompañamiento era una vía y una alternativa válida que había que profundizar y que había que enriquecer y así fue como se le pidió al ejecutivo que propusiera algo que no estaba en el proyecto original porque se entendía que el acompañamiento era necesario al oír el diputado y perdóneme que los tenga que individualizar pero francamente lo lamento y me duele porque o me expresé muy mal o la indicación está muy mal planteada o realmente el acompañamiento no se entendió y no quisieron realmente introducirlo que era un acompañamiento sino meramente una información cuando dice el diputado Cornejo cuando va una mujer al doctor y dice me quiero hacer un aborto esto es indigno tener que esperar dos días bueno y el acompañamiento que tanto peleó con el ejecutivo para que se introdujera aquí ¿dónde está? ¿qué es lo que significa el acompañamiento? o sea no existe efectivamente entonces hay información y nada más cuando el diputado el diputado Zafirio Zafirio habla aquí caricaturiza esto como cortarse el pelo hacerse un aborto una situación tremendamente dura y dolorosa para la inmensa mayoría de las mujeres que tienen que hacerlo obligadas y coaccionadas por un problema económico por un problema social por un problema de violación por innumerables problemas y dolores por lo tanto el acompañamiento que es lo que ustedes han peleado con el ejecutivo significa el poder darle alternativas a una mujer no información tal como lo dice el diputado por su intermedio presidente el diputado Cornejo aquí no es llegar y decirle usted está informada aquí está vamos con el aborto el acompañamiento tal cual ustedes lo han pregonado por los medios de comunicación es darle posibilidades alternativas contención y protección a las mujeres estamos pidiendo dos plazos como decía el diputado Chahín puede que sea mucho ok fijemos un plazo horas un día puede ser arbitrario pero el fondo de esta indicación es precisamente luego de ejercer el acompañamiento dado por el Estado por una institución pública o privada donde se le ofrecen alternativas a la mujer que ella en conciencia teniendo esa información y esas posibilidades poder decidir tranquilamente y sin la angustia y la coacción si va a persistir o no con el embarazo por lo tanto cuando hemos hablado de acompañamiento que sepa la ciudadanía que acompañamiento quieren algunos señores diputados que esté introducido en esta ley porque francamente lo que ha presentado el Ejecutivo es más que suficiente si el acompañamiento es solamente información aquí lo que se esperaba presidente era dar un espacio de reflexión a una mujer para tomar una decisión como muy bien dice el diputado Zafirio que no es cortarse el pelo claramente es disponer de una vida que le aseguro le causa un dolor aún optando por el aborto por lo tanto esto era solamente para proteger a esa mujer su indemnidad psicológica y su tranquilidad para poder tomar esa decisión en conciencia gracias presidente yo voy a dar en contra y solo agregar que en esta materia el proyecto de ley no le fija plazo a la mujer la mujer puede tomarse los plazos que ella misma quiera ella puede tomar la decisión puede no hacerlo puede continuar el embarazo o puede tomar las decisiones en el tiempo perdón si me permiten el tiempo que estime conveniente porque en la base de este proyecto está la voluntad de la mujer en todo este proceso si no entendemos que este procedimiento realza y le da valor a la voluntad de la mujer es que no entendemos que estamos haciendo nosotros confiamos en la decisión de la mujer no creemos que se hayan a tomar decisiones fríolas por la naturaleza de las prestaciones y de las situaciones en que está y porque confiamos en la mujer es que le entregamos esa decisión exclusivamente a ella sin imponerle plazo ni ningún otro requerimiento ella va a tomar su decisión pensando en el interés superior de ella misma por eso vota en contra la indicación entonces está rechazada por 5 votos a favor 7 en contra y una abstención queda rechazada el numeral número 5 y habiéndose cumplido el horario fijado para esta sesión esta se levanta la invitación y la abstención la edición y la abstención para esta sesión y la abstención Gracias por ver el video.